Bueno, seguimos en la revolución de la mañana, son casi las 11 y 20 de la mañana y es momento de hablar un ratito de salud, seguramente dirigido hacia lo que es la pandemia y para eso estamos en comunicación telefónica con el médico sanitarista y sociólogo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Luján y profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos hablando del doctor José Carlos Escudero. José Carlos, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Es especialista en salud internacional, si no me falla la información que tenemos, y está bueno empezar a ver y revisar el momento que estamos atravesando, en esta situación pandémica que no sabemos si decirle pasada, si no sabemos si decirle presente, si seguimos en medio de esta incertidumbre, ¿pasa eso a nivel mundial, doctor? Digo, sigue habiendo una incertidumbre más allá de las posibilidades de algunos países andar sin barbijo, de poder hacer reuniones con mayor cantidad de gente y demás. Mire, están pasando cosas raras. Le cuento, las vacunas son eficazísimas, pero está pasando una cosa con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y en las últimas dos semanas, en Estados Unidos están ocurriendo la cuarta parte de todas las muertes por COVID del mundo. Así que un país con 5% de habitantes genera el 25% de las muertes mundiales. Este es un reflejo sobre lo malo que es el sistema de salud norteamericano. No es un sistema, es una cosa muy comercial, mercantil, carísima, que es lo que los países no deben hacer si tienen que pensar en mejorar su sistema de salud. Yo sé que la pregunta es medio rara hacérsela, pero los sistemas que en este tipo de situaciones, es la primera que atravesamos obviamente en los últimos 30, 40 años, esta situación pandémica, los sistemas que más sirven son sistemas como el cubano, en donde no hay una cuestión mercantil, sino plenamente de acompañamiento y ayuda solidaria a la persona. Exactamente. Los sistemas no mercantiles, con la salud como derecho, básicamente estatales. Esos son los sistemas que son eficaces y tienen más justicia social. Esto se está viendo clarísimamente ahora. Digo, ¿cómo usted tuvo la posibilidad de ver? Porque la verdad que el ingreso a la información en Cuba, no porque Cuba no la dé la información, sino porque los medios de comunicación no dan a conocer cómo Cuba pudo atravesar esta pandemia. Digo, ¿usted tiene registro de cómo fueron trabajando durante la pandemia? Ponemos a Cuba como ejemplo, seguramente habrá más países que utilicen el mismo sistema de salud. Pero digo, ¿hay registro de cómo atravesó Cuba y cómo pudo afrontar economías y sistemas sanitarios como el cubano esta pandemia? Mire, uno se mete en internet. Yo que estoy jubilado, me paso dos horas a la mañana metiéndome en diferentes fuentes que uno consigue en internet. Ahí está todo. Por ejemplo, el altísimo nivel de vacunación de Cuba, además con vacunas hechas en Cuba, que no es un detalle, el hecho que tienen tasas de mortalidad tan bajas. Mire, Estados Unidos es lo que no hay que hacer si uno quiere combatir una pandemia o darle salud a la población. El concepto neoliberal, mercantil, de costo, no sirve para dar salud a la población. Y las muestras de esto son transparentes. ¿Cómo usted trabajó en la OMS, si no me equivoco, no? Así es. Digo, ¿cómo está visto los sistemas de salud no tradicionales, por decirlo de alguna manera, para no seguir referenciando a Cuba, pero vamos a seguir referenciando a Cuba, por la OMS? Digo esto en el sentido, recién usted decía que Cuba tiene sus vacunas, tiene tres, la Soberana uno, no cuatro, pero Soberana dos, Soberana Plus y Abdala, digo, más allá de que una sea la variante de la misma. Y la OMS como que no ha recatado en, sabiendo que Cuba no tendría problema en dar las patentes para que se fabricen de manera, digo, de manera en serie, digo, no recabó información de eso. ¿Cómo son vistos ese tipo de economías en la OMS, doctor? Mire, la OMS trata de no pelearse con nadie. Ha sido desfinanciada. La OMS depende cada vez más de donantes tipo Bill Gates. Entonces trata de no meterse con líos y de no hacer opiniones políticas. Por ejemplo, una cosa elemental sería que se regalaran vacunas a los países que están vacunando tan poco, los africanos, por ejemplo. Eliminar las patentes. Pero la OMS en ese tema no se quiere meter. Es interesante lo que plantea, porque de hecho lo hemos hablado acá hace un rato, lo hablamos hoy temprano, cuando anunciábamos que Argentina liberaba la tercera dosis o la dosis refuerzo para mayores de 30, planteábamos esta necesidad de seguir, en vez de seguir dando dosis de refuerzo, de que países o continentes como África con una baja tasa de vacunación reciban la cantidad necesaria. Digo, ¿eso va a atrasar la posibilidad de decir de una vez por todas, basta de pandemia? ¿Se ha terminado la pandemia el hecho de que haya continentes o países con un bajísimo nivel de vacunación? Mire, es un peligro para el futuro que aparezcan otras variantes como la Omicron, o todavía más contagiosas y letales que la Omicron, y creen un problema para el futuro. Es decir, el combate a la pandemia es parte del combate por una mejor salud. Y entonces lo que queda clarito es que no hay que hacer sistemas mercantiles para dar salud a la población. Por ahí, el principio de lucro sirve para hacer un teléfono inteligente, pero no para que la gente no se muera. En Estados Unidos está bajando la esperanza de vida. Inclusive, antes de la pandemia, la esperanza de vida norteamericana se diferenciaba cada vez más para abajo de los demás países ricos. Y de todos los países ricos, con la pandemia, donde más bajó la esperanza de vida es en Estados Unidos, que es un modelo simbólico. Estados Unidos, además de manejar fuerzas militares, maneja y crea subjetividad pro norteamericana para todo el mundo. ¿Usted cree que estas cosas que está contando fueron desnudadas? Son cosas que, obviamente, usted, como sociólogo, como médico sanitarista y demás, sabía, conoce, por su experiencia laboral, pero se abrieron al mundo a partir de la situación de la pandemia, cree usted? No entiendo la pregunta, repitela. Digo que esta situación es como la que está narrando de la salud mercantilista, como que plantea Estados Unidos, y cómo tuvo falencias para enfrentar la pandemia. ¿Se dieron a conocer o se vieron a partir de la propia pandemia? Es decir, ¿la pandemia demostró, dejó a flor de piel, estas falencias de algunos sistemas de salud? Fíjese, en Estados Unidos, Argentina hoy tiene 14 veces más cobertura de vacunas que Estados Unidos, que es una cosa que parece de locos si uno compara el gasto en salud norteamericano y el argentino. En Estados Unidos se está vacunando poco y mal. La gente pobre en los barrios pobres tiene que dejar de trabajar para ir a conseguir que los vacunen. Las distribuciones de vacunas son malas. Hay una tremenda ideología reaccionaria en contra de las vacunas. Así que, si usted quiere sacar ejemplos de lo que no va a hacer, encienda la computadora todas las mañanas y métase con la información norteamericana. Los dos primeros diarios que yo leo a la mañana y me dan mucha información son el New York Times y el Washington Post, que dentro de sus amplísimas páginas tienen datos sobre esto. Doctor, preguntarle si es muy complejo cambiar el paradigma de cómo abordar el tema salud. Muchas veces se la entiende cuando ya una persona tiene alguna patología. Y yéndonos bien atrás en el tiempo y tomando a carrillo, decía que el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Sería algo así como prevenir, digamos. ¿Es muy difícil cambiar el paradigma de una vez sucedía alguna patología y llegar para atrás? Con lo que está pasando con la pandemia en la Argentina vamos a tener que gastar mucha más plata en cosas que tienen que ver con dónde vive la gente, qué hacinada está la gente, qué cantidad de tóxicos respira, qué cantidad de frío siente en invierno, la dificultad de tener agua caliente en invierno o buena ventilación en verano. Así que vamos a tener que gastar bastante más plata en elementos territoriales que son una cosa muy importante y inciden en la posibilidad de sobrevivir de la gente más pobre. Lo que yo estoy proponiendo es que el sistema impositivo argentino le saque más plata a los ricos de Argentina. Los países europeos, en los países europeos, el Estado controla el cuarenta y tantos por ciento del gasto nacional. En la Argentina solamente el 26 por ciento. El gobierno de Macri ayudó a que en la Argentina se cobren menos impuestos y sobre todo se cobren menos impuestos a los ricos. Tenemos que tratar, como dice Tomás Piketty, como dicen los muchísimos economistas, de gastar más plata a través de gastos del Estado, metiéndolos eventualmente con los paraísos fiscales, donde los ricos ladrones se llevan la plata, y toda esta timba financiera mundial que cada vez más reemplaza al viejo capitalismo que era productivo. Lo escucho y me imagino una salud abocada a diferentes lugares, en donde el tratamiento del paciente, y ahora ya por fuera de la pandemia el tratamiento del paciente no solo tiene que ver con su salud, sino con su, y aprovecho que es sociólogo, por cómo vive, cuál es el agua que consume, si tiene o no tiene cloacas, digo, algo que se quiere imponer en la educación, esto de saber cuál es el, no el nivel, pero sí el ámbito sociocultural del cual proviene el paciente, digo, ¿estamos o estaría bueno que sea así? Mire, lo que hay que hacer en adelante es contener más a la gente sufriente. Fíjense la política neoliberal que quiere atacar a la gente que transa droga. Entonces, a los individuos, aparece en la televisión, pa, 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 pa. La gente que utiliza drogas legales e ilegales, acordémonos que la droga que mata más gente es el tabaco, que es una droga legal. A la gente que consume drogas hay que contenerla individualmente y actuar sobre los intermediarios, sobre las grandes figuras, sobre los bancos que blanquean plata de droga. Porque lo otro es ruido para un perejil suelto. Y lo que yo estoy planteando es una política a drogas a nivel nacional que establezca prioridades para atacar a los grandes beneficiarios del tráfico de drogas. Por ejemplo, los bancos que blanquean plata. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que nos quedaríamos un rato largo porque esto de mezclar sociología con medicina me parece que es fundamental saber de dónde viene cada una de las personas que son atendidas en un hospital público. Pero nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos muchísimo el contacto y fue un lujazo por hablar con usted. Bueno, un gran saludo para usted. Por favor, un gusto. Ahí pasaba el doctor José Carlos Escudero, es médico sanitarista, sociólogo, profesor en mérito de la Universidad Nacional de Luján, profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó en la OMS y de ahí mismo, y conociendo cómo trabaja la OMS, dice, no lo dijo, son una manga de pilata. Van bien para todos lados y tienen que vivir. Está desfinanciado. Acuérdense que Bush, que Bush. Que Trump lo desfinancia y viven de lo que le van dando empresas como la de Bill Gates, el guiño guiño. Sí, con esa mirada que supuestamente más desde la filantropía y con ese compromiso social que, no, buscan hacer un negocio de la salud y sobre todo viniendo desde Estados Unidos de Norteamérica, donde si no tenés la posibilidad de pagar cobertura, no tenés cobertura. Punto. Ya está. No es chance, te morís en la calle. No es un chiste. Literalmente. Es así el famoso... De hecho, en Estados Unidos no hay documento porque el votar no es obligatorio y el carnet identificatorio es lo que se llama la cosa social, tiene un nombre y no me acuerdo. Seguridad social. Seguridad social. ¿Qué es eso? Es lo que vos garpás todos los meses para poder tener algo de cobertura de salud. O sea que imagínense, digo, al nivel que hay que es, te documenta lo que vos garpás para tener salud, si no, olvídate. Es lo que quiso cambiar, casi le cuesta, no tuvieron un golpe de Estado porque no tienen embajada yanqui en Estados Unidos, pero acuérdense que a Obama cuando lo quiso cambiar casi le cuesta el puesto porque propios extraños le sacudieron, le tambalearon la estantería ahí adentro. Cuando él dijo hagamos una salud para todos y todas. Bueno, nos vamos a una pausa, ya hablamos de media pasadita.